No te voy a olvidar No sé si es verdad, pero si Ya tu recuerdo me voy La fili se apague Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar La gracia por último es la Melo Yo sé que estoy con él, pero no me dan celo Pero me gusta Si tú sales para tú Pero me gusta ver el menú Buen día Blago se con la lanza Mi cabeza presión Que le pongan en Felipe se remata Esta noche es ti, mamá Que puta Noche en la pared Élite, yo estoy mirando a BC Coins Pero confésame, confiesa BC Pa' que to' el mundo Mami, que rica tú estás Arique, que aquí no va a poder llegar los at- Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Pueba tu jankan Dale parque, yo estoy Aparte del closet Sinan con salsa de tomate Mojan el arroz Pa' que te suelte que no me Te lo tiro pa' que estés tú a mí Bailé sola Te lo tiro pa' que suelte Mami, que eres pedazo de la joven Mami, vamos a manejarlo Bailando Oye, ¿cuánto pieno pa' acá, bebé? Para darle gusto a una casa Para darle gusto Ay, 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 pa' que perreguen el nado A ti te gusta cuando seré escandaloso Le trae sal, le pones tú, le pones tú Ay, yo Te veo adicto como este jarabe No sé que eres ni fuera Si te doy una chupa de voto Tu boca te me planen Cuando te busquen la nube Para ir con el teuco y la pelco Pa' meterte duro Trae la casa, trae la casa Te la vamos a poner a bailar Dale pa' arriba Dale pa' un lado Tengo una idea La idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Cuatro Chica, ¿qué dijiste? Cuando está pidiendo que le funde el foco Saoco, papi, saoco En la zona besi con limón la coco Saoco, papi, saoco La boca, papi, saoco Eso cambió Formos, no marif Si me muero, como muero Esa piedra ya la deja la que sal Party Tú y yo prestas No tiene nico Lito Que me pongan ganas o que me derrito El mal de ajo que me mandame lo quito No más La ola de Corea Tengo un poco de la que salga 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 No me aguantaré Tarren, un VIP Un VIP � cana que jugabón Que me prends Toco Toco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!